En este lugar de los hechos se encuentra mi compañero José Antonio García, él nos tiene los reportes, ¿qué pasa por allá? José, buenas tardes. Ingrid, ¿cómo estás? Con gusto saludarte nuevamente esta tarde, continuamos aquí en el perímetro del circuito exterior mexiquense, kilómetro 8.5 en el perímetro de Teoloyucan, donde, bueno, en dirección de la zona de la México-Querétaro, en dirección hacia la México-Pachuca. Y aquí en las imágenes de mi compañero Carlos Vázquez, te puedo mostrar que comienzan a ser retirados ya los vehículos impactados, que finalmente 57, como nos dice el comisionado de seguridad aquí en el estado de México, 57 vehículos dañados, entre ellos pues trailers, 5 trailers, también 3 autobuses de pasajeros, y bueno, pues ya comienzan a enganchar las unidades, se va a empezar a liberar ya la circulación vehicular. Como podemos observar, este camión que ha quedado completamente impactado en la parte frontal, y que bueno, pues ya una grúa tipo brigadier va a comenzar a remolcarlo hacia los talleres de reparación. También podemos observar cómo se le está dando salida por parte de la policía estatal a los vehículos que no tengan daños y que ya puedan salir de esta zona en dirección hacia la México-Pachuca, hacia la zona también del perímetro de Catepec, y bueno, pues ya puedan ser liberados luego de todas estas horas que han permanecido aquí tras este trágico accidente. Por lo pronto, la información que tenemos, regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, José Antonio García, desde el Circuito Exterior Mexiquense, un banco de niebla y el exceso de velocidad. Por favor, tomen sus precauciones ahora que va a salir a carretera para disfrutar, por supuesto, de las vacaciones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!